Carabobo en marcha En Carabobo, 165 mil usuarios que transitan diariamente por las principales autopistas de la entidad cuentan con seguridad las 24 horas, gracias al plan de seguridad vial que ha puesto en marcha el gobernador bolivariano Francisco Amelias, que resguarda los tramos Valencia-Puerto Cabello, distribuidor Lomas del Este y distribuidor San Blas, Campo Carabobo. Ante cualquier incidencia, reporta el 171 o 911. Carabobo en marcha